así llegaron estas manos así que después de desinfectar lo que voy a hacer es cortar todas las uñas para hacer retiro y trabajar un set totalmente nuevo ella traía todo este diseño mira que venía prácticamente sin levantamiento pero ella quiere cambiar totalmente el color y demás por lo tanto lo recomendable aquí es no hacer mantenimiento sino quitar todo el producto y trabajar el diseño desde cero una vez que ya retire todo vamos a crear canales de adherencia y con nuestra tijerita vamos a realizar el ligero corte en zona de cutícula esta tijerita es de Magic Nails si estás en Guatemala a mí me gusta estar limpiando constantemente la superficie para trabajar en limpio voy a estar escogiendo alguno de estos glitters que tengo por acá y creo que nos fuimos por este tono dorado que es bastante clásico luce precioso acá voy a estar creando este mix así que los vamos a integrar perfectamente con acrílico cristal de esta manera vamos a tener una mezcla que podemos utilizar y tiene diferentes decoraciones y tamaños voy a estar utilizando ahora mi monómero mi pincel y manos a la obra ella quiere un simple fringe que de simple no tiene nada tal vez en diseño pero como tal en la aplicación para mí es de las aplicaciones más difíciles de hacer el fringe en escultura es bastante complicado o por lo menos en lo que vamos ganando experiencia porque mayormente se nos quiebran de los laterales o las reversas no nos quedan parejas tiene su nivel de complejidad así que cuando piden fringe yo intento hacer lo mejor que puedo pero ya sé que me voy a tardar tal vez un poco más aquí ya trabajamos la reversa así que lo que vamos a hacer ahora es perfeccionarla para que nuestra sonrisa se vea parejita y para evitar cualquier imperfección así que estoy utilizando grano 150 y me encargo de corregir toda esta zona ahora sí voy a estar tomando el mix que estuvimos realizando en un inicio y es el que vamos a estar trabajando no sé por qué pero el dorado casi siempre se ve precioso se me hace como brillante y llamativo pero al mismo tiempo bastante versátil de utilizar diría yo una vez que hice todo lo que viene siendo el borde libre con el glitter que mezclamos al inicio vamos a encapsularlo y ahora sí nos vamos con el limado acá estoy utilizando punta esta viene siendo un grano intermedio es banda azul y esta la ventaja que tienes que al tener seguridad me facilita muchísimo limar en la zona de cutícula creo que es una de mis mayores inseguridades lastimar a mi cliente acá voy a estar pasando el sponge algunas chicas no les gusta utilizar el sponge pero a mí no me genera conflicto así que siempre que hago encapsulado si me gusta pulir bien para que se vea bien transparente vamos a estar colocando ahora nuestro top y mira algo tan sencillo como se ve tan precioso aquí me encargo de colocar la cantidad necesaria de no tocar piel y de asegurarme que la superficie estuviera totalmente limpia antes de llevar a lámpara llevamos a lámpara un minuto aproximadamente y acá te voy a mostrar la transformación que logramos del diseño que ya traía al resultado que estábamos buscando un diseño súper básico muy versátil elegante que les resalta muchísimo a su tono de piel creo que estos tonos le van muy bien y algo tan sencillo como el French pero que en realidad a veces puede ser un dolor de cabeza para las minicuristas sobre todo cuando estamos en nuestros inicios